Continúe en el uso de la palabra entonces el diputado por la provincia de Río Negro, el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. Tenía la expectativa de que no estuviera, diputado. Bueno, no voy a decir lo mismo que el otro representante de Río Negro, en todo caso. Adelante, adelante, diputado. Bueno, ya se ha dicho hasta el cansancio lo que significa hoy el gasto previsional en el presupuesto, se habla del 56%. También se ha dicho que este sistema es absolutamente insustentable porque hay aproximadamente un aportante y medio por cada jubilado cuando las estadísticas o los números dicen que tendrían que haber entre 4 y 5 aportantes. por lo tanto, nosotros hoy apoyando esta ley no vamos a apoyar la mejor fórmula de movilidad, vamos a apoyar en todo caso la menos mala. ¿Y por qué decimos esto? Porque está claro que los distintos ensayos de fórmula que se vienen haciendo tienen más que ver con la necesidad de ajustar este gasto. Cuando en el 2017, y les gusta recordar a quienes eran el oficialismo, recibieron las toneladas de piedras porque ya pensaban ilusionados que se había acabado la inflación, pasan tantas cosas en la Argentina que tenemos que recordarlas porque si no parece que nunca hubieran sucedido o nadie las hubiera previsto. Como se había acabado la inflación, pues alteraron la fórmula para que sea por inflación, para así poder proceder al ajuste y a la bajada de ese gasto. Lo mismo sucedió cuando este gobierno tiene que empezar a negociar las cuestiones relativas a la deuda externa y elaborar el presupuesto donde este 56% y el importante peso que tiene lo obliga primero a suspender y hoy buscar restablecer la antigua fórmula, que sin duda es mejor que la otra fórmula y que si hay un desarrollo y una posibilidad de desarrollo productivo y económico, es muy probable que no pierdan tanto los jubilados. Pero la realidad es que mientras existan esa cantidad de aportantes por cada jubilado y que esto se produce por la desocupación, se produce por la informalidad que hay en el trabajo, se produce también, hay que decirlo, por las moratorias indiscriminadas donde como dijo una diputada preopinante, así como la recibió la señora necesitada o aquel señor que se quedó en los 90 sin poder seguir aportando porque fue privatizado y fue echado de sus lugares de trabajo, esos señores se quedaban sin jubilación y esas señoras era justo que se las incluya en una moratoria, pero en esta moratoria indiscriminada y electoralista se incluyó a las señoras de los doctores, las señoras de los empresarios, las señoras de todos aquellos que en todo caso sin haber aportado nunca, hoy están cobrando gracias a los aportes que hacemos todos. Ahora, ¿cuál es entonces la solución estratégica a esta problemática? La solución estratégica tiene que ver con la sustentabilidad y la sustentabilidad del sistema previsional significa un aumento significativo de la cantidad de empleo formal, significa una derogación de los regímenes especiales que todavía subsisten, significa también un programa de desarrollo productivo y un aumento de la fuerza de trabajo. En ese sentido es que lo que tenemos que encarar desde este Congreso en estos próximos años y no dejarlo para el futuro, es una reforma, una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma laboral. Si incluimos estas reformas de fondo, vamos a poder entonces empezar a dar progresivamente sustentabilidad al sistema. En esta Argentina bipolar donde se alternan proyectos, llamémosle, los que lo dicen despectivamente populistas, yo le digo proyectos desarrollistas y productivistas con proyectos liberal conservadores, tenemos que aprovechar esta ocasión donde hay mayorías que son sensibles a las necesidades de los que menos tienen, donde existe la posibilidad de encarar esta reforma porque podemos asegurar cuestiones que tienen que ver con la necesidad de inclusividad. Si dejamos esto para alguna alternancia en la cual los liberales conservadores vuelvan a estar en el gobierno, lo que van a hacer es seguir ajustando porque es la única fórmula que conocen. En este sentido entonces es que nosotros vamos a apoyar desde nuestro bloque esta reforma, pero llamamos, llamamos insistentemente a las mayorías a que pongamos a discutir las reformas estructurales necesarias que hoy nos requiere nuestra población en la Argentina para poder tener verdaderamente y de una vez por todas un país desarrollado y un sistema jubilatorio sustentable. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Dijiacomo. Gracias, diputado Dijiacomo. Gracias, diputado Dijiacomo.